Joaquín Prat lanza este inapelable recado a Supervivientes 2021 por Olga Moreno. Y no se muerde la lengua. En el programa del verano hablaban de la visita de Olga Moreno va a recibir en la Gala de Supervivientes 2021 y Joaquín Prat se ha mojado abiertamente. Uno de los reclamos de la nueva Gala de Supervivientes 2021 es la visita que Olga Moreno recibirá de su hermana Rosa. Sin embargo esta sorpresa se produce después de que la concursante se haya lamentado y quejado de que es la única superviviente que aún permanece en Honduras sin haber tenido ningún contacto con un familiar. Sobre esto han centrado el club social del programa del verano y Joaquín Prat no se ha quedado callado. El presentador que ahora suple también la ausencia de Ana Rosa Quintana tras su marcha por vacaciones se ha posicionado de forma clara y rotunda y nuevamente ha lanzado un recado sutil pero directo a la organización del reality estrella de Telecinco. Para empezar considera que lo de Olga son unas quejas totalmente comprensibles, ilícitas porque ha sido la única en no recibir visita. A continuación Prat ha reflexionado sobre ese reencuentro que se prevé con su hermana. En ese sentido ha abierto el debate entre sus tertulianos sobre si es realmente la persona que la participante espera y desea ver. La cuestión es si es la visita que ella está esperando. Ha comentado mientras se ha hablado de que quizás en la que podría estar pensando es en la de Rocío Flores, más aún teniendo en cuenta que es su defensora en plato. Tiene que ser muy duro que estés allí y seas la única. Apostillada en la misma línea. Pepe del Real, uno de los colaboradores presentes que junto a Beatriz Cortazar o Alessandro Lecchio, barruntaba que a Olga Moreno posiblemente le dará un bajón cuando no vea a Rocío Flores y que eso le empujará a pensar que habrá pasado en España en plena recta final del concurso. Lo que es innegable es que desde España, por parte de la audiencia y de los programas, quien tiene puesta la lupa es Olga. Ha sentenciado Joaquín, no obstante que Rocío Flores haya decidido no ir y que en la familia hayan dejado ese papel a su hermana Rosa. Para el presentador es una buena elección. ¿Quién mejor puede ir es Rosa o Raquel? La ha exaverado para terminar diciendo que aún así cree que esto le va a llevar a Olga a comerse la cabeza. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.